hola que tal amigos excelente día por supuesto les deseamos desde las instalaciones de periódico enfoque su servidor erika moreno primero y su servidor a ver lazos y el invitado con el que vamos a platicar en unos momentos nayarit sigue viviendo momentos difíciles por la pasada del huracán villa que hizo desastres en la zona norte de nuestro estado desastres en los hogares de las personas que viven allá desastres emocionales económicos educativos en fin una serie de situaciones que yo creo que no existen palabras para poder describir lo lamentable que se vivió hace unos días no podemos decir más porque al final del día fueron unos días a través de los medios de comunicación locales redes sociales usted ha estado informado de todo lo que ha sucedido nosotros hemos sido parte también de ese flujo de información y ya se han sumado ahora los medios nacionales a exponer y publicar lo que está viviendo nayarit pero no sólo termina en ese punto lo que nayarit está viviendo bajo una contingencia de salud y bajo un desastre causado por las fuerzas de la naturaleza que son incontrolables hoy nayarit los estados del norte están padeciendo lo que puede empezar a ser brotes de infección brotes de enfermedades y no es porque exista una desate exista una desatención es porque es parte de un proceso pero precisamente para hablar de ese tema que es ahora lo que sigue lo que debemos de hacer y cómo podemos continuar a ayudar a las personas que lo necesitan es que le hicimos la invitación al secretario de salud del estado de nayarit el doctor carlos adrián cervantes para que de viva voz la persona que tiene al pulso la información que a usted yo estoy seguro que le puede servir si es esa persona que usted está yendo o que da a apoyar a las personas que lo necesitan o si usted tiene familiares allá escuche lo que vamos a platicar porque en definitivo puede ayudar a salvaguardar su integridad su salud y si desafortunadamente pudiera ser incluso hasta la vida las infecciones pueden ser muchas así que tenga usted precaución y sea atento a lo que vamos a platicar doctor primero que nada quiero mentales es necesario tocarlos y vienes llegando de la zona norte de estar trabajando allá no se chate porras por mucha gente decía y les han echado por las no 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 es usted estás partiendo el queso allá estás de acuerdo y lo estás haciendo como un funcionario y como un ciudadano y como una persona comprometida porque aparte eres médico no y como médico creo yo tienes esa convicción natural de de ayudar y de salvaguardar la la vida y la integridad de las personas así que si te queremos agradecer que viniendo de allá como se dice bien bien en caliente viene este en frío viene directo de allá todavía verse que viene regando el lodo este de las botas pero qué bueno porque está trabajando y a veces como ciudadanos es también lo que nosotros queremos observar de nuestros funcionarios no que están trabajando y que están los resultados doctor no nos digas cómo está porque hacemos que está mal triste la situación no que sigue en estos momentos bien pues mira primeramente agradecerles este su atenta invitación aquí a enfoque porque realmente ustedes los medios son muy importantes en estos en estos momentos para la población es la única forma que podemos sensibilizarnos la única forma que podemos hacer llegar nuestros mensajes en salud y que la población pues al final de cuentas este tenga precisamente los que buscamos un estado saludable desafortunadamente bueno todos lo sabemos ya es un tema muy mencionado el huracán en Nayarit el huracán Huila causó graves destrozos en ocho principalmente ocho municipios de nuestro estado y bueno uno de los más afectados que realmente nos ha impactado mucho es el municipio de Tuxpan y comentarles que el huracán el equipo que me acompaña lo recibimos precisamente donde fue el impacto que le llamamos la zona cero que fue ustedes estaban allá en ese momento este en ese momento de hecho este cuando se dio la alerta del huracán nosotros nos trasladamos inmediatamente porque nuestras funciones ahí en materia de salud pues es principalmente velar porque las unidades médicas que tenemos distribuidas en estos municipios pues efectivamente no se encuentren debidamente equipadas y con su personal porque porque pues la gente va a acudir buscando este su salud después del evento igualmente ver los albergues temporales los refugios temporales las condiciones de ellos para que precisamente sea una seguridad para las personas que ahí se iban a refugiar estas acciones comenzaron previo al evento que tuvimos el huracán nosotros lo recibimos precisamente en el hospital básico de Tecuala donde fue el lugar de impacto en nuestro estado sabemos que también impactó en 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 el estado de Sinaloa pero bueno ahí los recibimos con la parte que afectó a Nayarit fue efectivamente fue la más fuerte y fue este con intensidad grado tres sin escala tres vientos hasta de ciento sesenta kilómetros por hora y efectivamente ahí lo recibimos en el hospital porque sabemos que era un una forma de de darle a la ciudadanía entender que el sector salud porque estamos hablando no estamos hablando de la Secretaría de Salud estamos hablando del sector salud yo lo que me dio la tarea fue de que integrar el sector salud y sector salud porque integramos la Secretaría de Salud los servicios de salud de Nayarit el Seguro Social el Issste el DIF y las Fuerzas Armadas que cabe resaltar que en estos momentos están trabajando de manera conjunta no seguro popular también seguro popular que pertenece también al sector salud con nosotros efectivamente ahí este precisamente dimos ese mensaje a la ciudadanía que estábamos con ellos que continuamos con ellos y que bueno nuestra preocupación precisamente eran los niños los jóvenes adultos mujeres y hombres de Nayarit y que efectivamente lo que pretendemos es ver que tenían en su respaldo a todo el sector salud un ejército de enfermeras de promotores epidemiólogos de médicos de cirujanos que todos se desbordaron en torno a este a estos municipios que sufrieron estos graves daños secretario en dado caso de suceder existe un plan de contingencia para estos municipios afectados efectivamente miren como les comentaba bueno se activó el plan de emergencia el plan de desastres donde lo integramos varias instituciones entre ellas el sector salud donde integramos y activamos el comité de emergencia hospitalaria sobre todo emergencia en salud donde acudimos precisamente a verificar estas instalaciones que les comento durante el transcurso del evento tuvimos algunas urgencias que atendimos en este hospital pero fue algo muy importante haber estado ahí porque nos dimos cuenta como el hospital que es el centro de atención de todo ese municipio y de algunos municipios más que regional empezó a subir este por los embates del huracán que se reflejaron precisamente en inundaciones y que empezó a inundarse nuestro hospital empezó con filtraciones tuvimos este problemas en energía eléctrica lo que derivó que tuviéramos que suspender las actividades ahí y en una forma realmente verdaderamente muy oportuna tomar una decisión realmente en su momento como debe ser solamente estando en el lugar puedan no hacerlo porque a distancia no puede no hacerlo solamente a distancia sólo si no lo estás viviendo no puedes no puede dimensionar las condiciones entonces tomamos una decisión muy importante de bueno evacuar a nuestros pacientes tenemos pacientes hospitalizados en este hospital y tomamos como centro de atención buscamos una infraestructura dentro de tecuala y lo único que encontramos fue un hotel sí que nos hizo favor de asignarnos un salón de eventos en sus dos plantas donde instalamos precisamente todas las instalaciones de un hospital instalamos lo que es una terapia intermedia sí trasladamos a nuestros pacientes hospitalizados ahí y sobre todo el personal y nuestros equipos que lo más importante salvarlos de esta forma pudimos continuar con atención no obstante el evento meteorológico continuamos con nuestra atención médica y ahí fuimos recibiendo poco a poco pacientes que empezaron a llegar lesionados entre ellos un paciente que desafortunadamente en su en este tipo de eventos cayó del segundo del primer piso tuvo un traumatismo craniocefárico severo que ameritó que lo intubáramos y lo manejáramos como una terapia intensiva este dentro de la parte improvisada dentro la parte improvisada afortunadamente tuvimos este los trabajadores de la secretaria de salud y del sector salud se integraron a esta encomienda y bueno al paciente le preservamos su vida estuvimos a punto incluso de intervenirlo quirúrgicamente como una medida ya una se llama cirugía de salvamento cuando un paciente tiene el 100% de seguridad en mortalidad ya que es casi seguro que pierda la vida efectivamente en cirugía del trauma que es una especialidad de puras lesiones graves el paciente cuando tiene ya su pronóstico de mortalidad 100% lo que le hagamos puede haber un porcentaje mínimo ya es ganancia no es claramente afortunadamente este se liberó un carril de la vía de comunicación hacia Tepic por la carretera libre y tuve una oportunidad que quiero agradecer aquí el doctor Mario Guevara neurocirujano de nuestro hospital que acudió precisamente al encuentro de este esta unidad improvisada en una ambulancia este que lo llevó directamente a valorar al paciente y bueno al final de cuentas la historia de este paciente culminó bien porque se vino a Tepic en helicóptero señor gobernador quiero comentarles que en ningún momento ha escatimado ningún recurso tenemos las aeronaves a disposición de la secretaria de salud tanto en aviones con como helicópteros en ambulancia sin equipamiento se trasladó el paciente a la ciudad de Tepic se operó en este en este hospital y bueno el paciente podemos decirlo está fuera de peligro el paciente iba a ser regresado en las próximas horas a su domicilio es una historia de éxito claro dentro de la parte triste previo a todavía lo más lamentable que fueron los desbordamientos secretario las instalaciones de salud en Tuxpan en qué condiciones se encuentran bien Tuxpan como lo comentamos pues sufrieron los embates mayores a pesar de que los vientos ahí no fueron tan fuertes más sin embargo la lluvia que cayó en las en las sierras si hizo que los ríos los diferentes ríos que atraviesan nuestro estado se desbordaran y esto desgraciadamente ocurrió en el transcurso de la madrugada lo que cuestionó que se inundaran los poblados precisamente de Tuxpan en la misma cabecera municipal y bueno nosotros en toda esta región que son ocho municipios tenemos alrededor de 101 unidades médicas de primer nivel de atención y tenemos el hospital este de Tuxpan que es un hospital básico también parecido al de Tecuala que este hospital de verdaderamente este es una destrucción total quedó prácticamente inservible nuestros equipos se echaron a perder el lodo y lodo sólido quedaron a más de dos metros de altura el quirófano se inundó el área de Tuxpan se inundó prácticamente todo el hospital quedó inservible la papelería se puede decir que quedó prácticamente perdida total tenemos nosotros lo catalogamos con una pérdida del 100% desde luego que hay a lo mejor algunos materiales que son metálicos que se pueden lavar pero los equipos electromédicos que son delicados son de alto costo pues definitivamente se perdieron al igual que la infraestructura claro claro porque para para sanitizar al final del día toda la infraestructura también se va a requerir un buen tiempo un buen tiempo y bastante material no es efectivamente si es un hospital que desafortunadamente desde su planeación pues no queda una planeación adecuada desde luego que las instalaciones hospitalarias ahorita existe ya un programa de infraestructura física en salud a nivel nacional y que está muy ligado a la seguridad hospitalaria a nivel internacional ok entonces la construcción de hospitales debe darse en terrenos seguros donde hay un estudio muy previo que se hace en en cuanto a los cambios este meteorológicos en cuanto a las lluvias inundaciones y bueno son de las instalaciones que jamás se debieron de haber este elaborado en un lugar plenamente seguro estamos hablando que está a dos o tres metros del bordo del río entonces el primer embate del río iba a resultar afectado así es entonces este hospital definitivamente es una pérdida total nosotros nos dimos a la tarea de movilizar todas nuestras unidades médicas es un programa que se llama fortalecimiento de atención médica que antes se conocía como caravanas de la salud nosotros tenemos alrededor de 41 caravanas que son específicamente para los municipios de alta marginación el nayar sobre todo de guajicori es un programa federal pero sin embargo ante la contingencia todas esas caravanas tuvimos que concentrar precisamente en el municipio de estas caravanas perdón que te interrumpa secretario estas caravanas que integran porque igual podemos decir odontología corte de pelo parte de pero creo que hay cosas más importantes no va a vacunación si de hecho es las caravanas tienen varios tipos las que empleamos son las caravanas tipo 2 que lo integra un promotor de salud es una persona polivalente que así le llamamos que funge como chofer que funge como ayudante del médico que hace promoción de la salud de la comunidad una enfermera también que va dentro de este equipo y desde luego el médico este que atiende esta caravana lleva medicamentos lleva vacunación que es medicina general lleva suero santi alacrán y ellos tienen la preparación de atender todo lo que es primer nivel de atención pero también detectar cuando algún paciente requiere el segundo nivel de atención y es cuando lo derivan a los hospitales entonces nos vimos en la ciudad de bajar estas caravanas de la sierra no dejamos descubierto quiero dejarlo bien claro dejamos una caravana en cada municipio pero bajamos de estas 41 bajamos prácticamente 30 caravanas y unidades que las concentramos en las colonias y en las zonas mayor afectadas de tuxpan que son alrededor de 800 cuadras 800 manzanas las que están afectadas con lodo hasta 2 3 metros de altura nos abrieron camino este a través de la maquinaria de gobierno del estado y pudimos instalar ya puestos específicos donde se está brindando la atención médica pues a toda la población sí secreta adelante sí ahora es importante resaltar que hablamos hace rato del evento previo al huracán claro durante el huracán pero esta etapa precisamente que estamos viendo ahorita es la más importante y desgraciadamente la más peligrosa no sí claro porque porque se nos vienen los problemas de salubridad los sanitarios esto qué quiere decir bueno que las contaminaciones del agua nos pueden originar desde luego enfermedades diarréicas entre ellos estamos muy latentes de vigilar que no se presente el vibrio cólera que es el que produce precisamente la enfermedad de cólera que es una epidemia que en algunos países ha matado miles de gente en haití sucedió en hidalgo hace unos años sucedió que tuvieron un brote de cólera y mucha gente falleció o sea son son brotes son es una epidemia que puede causar graves daños a la salud igualmente problemas de dermatitis en la piel por qué razón por la contaminación de las aguas recuerden que estas aguas aparte de la continuación contaminación que traen el arrastro de los ríos pues trae fertilizantes trae herbicidas trae materias de animales materias humanas y sobre todo la proliferación de bacterias y animales muertos que desafortunadamente quedan dentro del lodo entonces estamos hablando de aguas totalmente contaminadas totalmente negra se puede decir que son aguas negras prácticamente a flor de calle a flor de casa sí sí de lo lamentable elevadas niveles elevados no entonces esto sí nos propicia en que podamos tener proliferación de mosquitos la incubación del propio dengue sí cómo van con esta campaña ahorita nosotros este desde luego que al inicio de este evento nos preparamos muy bien con medicamentos o sea tenemos un buen equipo médico movilizamos más de 600 personas en el sector salud desde especialistas hasta médicos generales enfermeras promotores a la salud epidemiólogos los de vectores cada quien con su proyecto y su programa inmediatamente la salud federal este nos envió personal expertos en desastre nos envió personal expertos en vectores la cofepris nos mandó también gente que en conjunto con todo el sector salud hicimos un plan de manejo donde ellos traen un trailer este de oficina con comunicación satelital donde en tiempo real todo lo que sucede en nuestro estado se está nutriendo ese esa oficina y están subiendo a la ciudad de méxico entonces tienen en mapeo donde se están presentando brotes y ahí mismo donde se ataca quiero comentarles que inició el proceso de fumigación ya de nebulización decirles en un paréntesis que este temporal se llevó todos los mosquitos o sea arrastró con ellos o sea los que ya se estaban incubando afortunadamente digo se fueron con la lluvia y con el viento pero recordar que el periodo de incubación nuevamente inicia a partir de que se estabilizan las corrientes y este periodo puede llevar desde 10 hasta 15 días donde vuelve otra vez incubarse vuelve el mosquito a eclosionar y vuelve ya a salir a emerger en el medio ambiente ahorita estamos en un periodo donde podemos empezar a tener ya ese tipo de brotes más sin embargo el proceso el programa que tenemos de nebulización ya inició hace algunos días hay un programa que ellos manejan que se me empinza porque lo van haciendo desde la parte norte de la parte sur y con máquinas más pequeñas están nebulizando en zonas donde ellos precisan ven que se pueda este haber un brote donde pueda dar ese encharcamientos de aguas que no sea que no se hagan este contaminada ahorita podemos asegurar este al día de hoy que no tenemos efectivamente ningún brote de dengue ni zika ni chingonguya que bueno porque se está monitoreando entonces en ese sentido creo que en materia de vectores estamos bien sabemos que es latente sabemos de que a medida que pasan los días tenemos mayor riesgo de que pueda desarrollarse este tipo de mosquitos es muy importante también resaltar yo entiendo que la circunstancia ahorita es un poco complicada en cuanto a los temas de que están haciéndose limpieza y todo lo demás pero si también hay que poner mucho la parte de la gente que está ayudando la gente que radica y seguir no descuidar esa parte que tú estás diciendo ahorita de los mosquitos porque es el periodo en el cual se puede empezar a dar y pese a que se estén haciendo los los procesos de nebulización las campañas no dejar los cacharros yo sé que es hasta irrisorio de mi parte yo creo decirlo no deje cacharros no cuando desafortunadamente mucha gente está viviendo circunstancias muy complicadas pero es el momento que no podemos descuidarlo son temas que no podemos descuidar como sociedad como personas que están viviendo la afectación y como personas que van a ayudar no se puede descuidar eso porque puede ser lo más complicado bueno antes de finalizar porque sabemos que tiene prisa mucho se ha dicho que en las labores de limpieza en tecuala y a caponeta han ido bastante bien incluso este la misma comunidad ha estado colaborando pero que en tuxpan específicamente hay un dolor ya fétido que puede ocasionar infecciones en la piel como bien lo ha dicho cuáles son las medidas que debe tomar uno las personas que viven ahí y dos las personas que van y vienen con ayuda con ayuda sí miren comentarles que todo este proceso que se está dando es precisamente porque el estancamiento de lodo y aguas no permitían que en las calles este del municipio quitar ese lodo para que pudiera circular las aguas que estaban estancadas eso igual no permitía que también que nuestras brigadas penetraran precisamente esas colonias entonces estos olores fétidos se generan primero porque se contaminan las aguas estancadas segundo porque efectivamente hay animales que hay muertos entre el lodo y una de las medidas preventivas que hace COSPRINI que es el similar de COFEPRIS a nivel nacional es que nuestro personal está trabajando son casi 60 personas que andan casa por casa calle por calle poniendo cal en el lodo poniendo cal alrededor de las banquetas porque la cal lo que hace es estabiliza e inactiva más sin embargo los asesores nacionales nos comentan mientras hay una capa gruesa de lodo pues no puede penetrar precisamente esa cal al organismo entonces lo prioritario aquí que siempre incluso el gobernador siempre lo estuvo diciendo y pedía la ayuda precisamente a nivel federal es que viniera maquinaria a levantar todo ese lodo para que nos permitiera ahora sí poner la cal bien que llegara a donde debe ser su destino más sin embargo bueno esa ayuda apenas está dándose ya está llegando ya está llegando el gobernador hizo mucha gestión con el ejército nacional con la marina que fueron los primeros que atendieron esto igual comentarles y agradecerle a la secretaria de salud federal porque fueron los primeros que acudieron al evento de hecho quiero comentarles que el día del huracán el secretario de salud federal doctor José Narro estuvo aquí en Nayarit y al igual él ha mandado subsecretarios y todo el equipo entonces este lodo fétido de ahí deriva sin embargo hoy encontramos en esta visita que hicimos a Tuzpan que ya cambió esa percepción ¿por qué? porque ya se removieron en muchas calles mucho de lo acumulado ahorita ya es menos ¿sí? entonces estamos trabajando ya nosotros en como medidas preventivas para las personas bueno pues que tengan su aseo porque la gente está acostumbrada efectivamente en los ranchos y ellos nos dicen es que no estamos acostumbrados a andar en el agua, andar en el lodo, andamos descalzos pero no es lo mismo ni es el mismo lodo no y es totalmente contaminado una cosa es lodo y otra es aguas negras así es entonces aquí el problema es que niños, mujeres, hombres, ancianos andan hasta descalzos y por eso hemos tenido lesiones cortantes aquí el llamado es de que ellos precisamente se protejan que tengan este su protección en sus pies ¿sí? sobre todo botas, se están repartiendo botas, se están repartiendo por parte del gobernador también zapatos para que puedan de hule para los chicos lavarse, para que sea lavarse lavarse, es claro tienen la unidad médica cercana, yo les puedo asegurar hoy por hoy que tienen una unidad médica no menos de tres cuadras por cuestión de atención médica no puede haber pretexto ¿estás de acuerdo? no, totalmente entonces cualquier persona que sienta una molestia ya sea por cutánea ya sea estomacal, diarreica, vómito y demás inmediato atenderse claro, ahora muy importante que dentro de nuestras actividades como Secretaría de Salud estamos visitando casa por casa, fíjense lo que es el trabajo yo las felicité a las enfermeras que están trabajando, los médicos porque es una labor muy titánica realmente es un esfuerzo muy grande las personas andan asoleadas, sudando, enlodadas pero van casa por casa buscando casos específicos de diarrea o de enfermedad febril ¿por qué razón? porque si encuentran una diarrea le toman una muestra sí, claro esa muestra la mandamos al laboratorio aquí en Tepic en nuestro laboratorio y si detectamos que hay vibrio cólera que es lo que le tenemos miedo claro inmediatamente hacemos un cerco los pozos, doctor, ya se están atendiendo para evitar porque se puede dar la filtración claro, hay cloración dentro de las actividades, esto es integral hay cloración de agua sí, hay de partición de plata coloidal para sanitizar todo esto hay medidas sanitarias hay el encalamiento de las calles hay fumigación hay incluso también este tratamiento ya de promoción tenemos promotores por ejemplo tenemos al equipo de salud mental ahorita tenemos más de dos mil consultas de punto de vista psicológico y tenemos los niños los niños ahorita los tenemos viendo películas o sea el equipo está distrayendo quiero comentarles que yo me comuniqué con los secretarios de salud de los estados mis compañeros donde hemos tenido solidaridad por parte de ellos y en próximos días va a llegar un hospital inflable un hospital como las no es que sea metiche ¿verdad? pero algo me dijo escuché que estabas hablando por teléfono antes de entrar que estaba diciendo pero que bueno platícalo eso es algo extraordinario no, yo creo que si es importante porque eso pues le da más certidumbre a la gente porque la gente ahorita está muy triste porque su hospital se perdió lo que improvisamos que es un centro de cultura pues improvisamos un área con encamados que si tú lo ves jamás puede parecer un hospital sin embargo el esfuerzo ahí estamos vacunando estamos atendiendo estamos atendiendo mujeres, niños hemos tenido problemas con mujeres embarazadas que tienen su trabajo de parto tenemos las ambulantes al pie de ahí para trasladarlas tenemos helicóptero listo no se ha escatimado en esfuerzos en este tipo de tratamientos pero sí comentarles que el día de hoy uno de mis compañeros de uno de los estados va a mandar un hospital inflable donde vamos a tener toda la atención médica aparte de unidades médicas equipadas y desde luego medicamentos ahorita lo que más ocupamos en medicamentos que yo hice el llamado a ellos fue los medicamentos dermatológicos lo que se nos viene ahorita es los problemas de piel y los problemas oftalmológicos ¿por qué razón? porque ya ahorita el polvo empieza a circular y como trae bacterias empieza a haber conjuntivitis entonces ahorita lo que estamos haciendo un llamado a todos nuestros compañeros que nos envíen productos oftalmológicos productos para la piel pero igualmente no dejamos de vigilar lo que es lo sanitario el cólera el dengue principalmente la hepatitis que son enfermedades la gente ya está vacunando iniciamos la campaña el día de ayer contra la influenza que yo ya me vacunen ustedes también los invito a que se vacunen pero aprovechando y es un paréntesis porque yo sé que andas corriendo tienes una actividad ahorita este y creo que es con el ejecutivo entonces Gober aguanta tantito es importante que le diga la ciudadanía todo esto la campaña de vacunación va a ser normal en ese sentido referente a lo que es este influenza y demás bueno tenemos nuestra campaña nacional de vacunación donde tenemos nuestras propias metas establecidas más sin embargo ahorita estamos yendo por niños menores de 5 años y los adultos y la zona ahorita que está afectada los adultos mayores de 60 años y todos aquellos que tengan algún compromiso en su salud diabéticos hipertensos algún problema desgraciadamente oncológico o alguna enfermedad inmune son nuestros principales grupos de vacunación igualmente que la tuberculosis pero estamos intensificando en estos municipios la vacunación contra el tétano la vacunación contra influencia la vacunación contra hepatitis y el resto del esquema que no se pierda claro nuestras actividades como sector salud y como secretaria de salud continúan nosotros tenemos la instrucción del señor gobernador de no dejar de atender ningún municipio si ustedes van a la sierra tenemos atención médica van al sur tenemos atención médica pero desde luego el agradecimiento a estados vecinos como Coahuila como Jalisco y otros estados que nos han proporcionado médicos y aparte unidades médicas entonces esto bueno al final de cuentas viene a ayudarnos a enfrentar este problema en Tuxpan pero también ha sido un llamado a la población de que no es bueno tampoco la sobresaturación porque eso implica que podamos tener problemas de salud ahora en el sector médico claro aquí lo que ocupamos es que nos dejen trabajar estamos bien en salud tenemos contención de los brotes no tenemos hasta ahorita no hay de qué preocuparse no tenemos por qué preocuparnos ahorita de ningún brote de cólera ningún brote de dengue ninguna epidemia si tenemos ahorita ya casos de dermatitis algunos casos oftalmológicos pero que no llegan a ser preocupantes que son manejables lo que más le podríamos tener miedo aquí es que nos apareciera cólera y ahí sí ocupamos hacer un cerco sanitario que no se nos salga nadie de ese cerco y por ellos cuarentena hospitalizarlos tratamiento médico y aquí actúa todo el sector salud pues ahora sí que como dicen por ahí tocamos madera para que eso no suceda y le invitamos a usted que nos está viendo que nos está escuchando si tiene familiares allá hágale saber comparte esta información si usted es parte de los brigadistas sociales ciudadanos que va y está apoyando a todas las personas que lo necesita tenga estos cuidados especiales son importantes porque si usted no lo hace no va a poder seguir ayudando a las personas que lo necesitan secretario gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros pero más a platicar con nosotros a informar a la sociedad a informar a la ciudadanía a bien informar de lo que uno se está haciendo de dos lo que se necesita hacer y sobre todo una parte importante sentirse tranquilos porque creo yo porque lo estás expresando se está trabajando para que las cosas estén estables y que si usted detecta alguna circunstancia rara diferente a la salud ordinaria acuda de inmediato para que esto no trascienda ni afecte a más familiares o más personas del entorno en el cual se está viviendo así es y por favor para que nos sigan informando de todo lo que se va desarrollando es importante yo creo que este tema es importante si vamos a comunicarlo oportunamente cuando lleguen nuestros compañeros a otros estados con este hospital inflable que realmente va a ser de mucha ayuda sobre todo estabilizarlo ahí en la unidad en el municipio de Tuxpan estamos buscando el predio donde ponerlo porque obviamente es temporal más sin embargo nos va a brindar mucha atención para toda la ciudadanía e invitarlos a que también ustedes nos acompañen en sus actividades que estamos haciendo a diario y realmente vean como es el esfuerzo del sector salud estamos seguros calle por calle el lodo hasta arriba sin embargo no se rajan ahí estamos todos seguro social ISTE secretaria de salud el DIP y las fuerzas armadas y que bueno que lo hacen y que bueno que no se rajan pues ahí estamos pendientes de la salud de todos y puedo agradecerles este espacio que nos dan porque realmente es el único medio que podemos llegar a la ciudadanía y que sepan y conozcan que aquí estamos y que estamos para servirles y bueno nuestra encomenda es la salud de todos ellos pues que así siga siendo doctor y sigan informando a la ciudadanía reitero mi agradecimiento por haber aceptado la invitación a platicar y sobre todo para bien informar a la sociedad que tengas una excelente tarde y va corriendo a su reunión obviamente pues tiene que pasar liste tiene que ir a reportar informarle a su jefe que es lo que está pasando que es lo que se está haciendo en materia de salud para salvaguardar la integridad de las personas afectadas en la zona norte del estado de Nayarit su servidor Abel Ametlazos y por supuesto Erika Morena agradecen el favor de su atención y agradecemos la presencia del doctor Carlos Adrián Cervantes secretario de salud del estado de Nayarit que tenga un excelente fin de semana y ya lo sabe cuide su salud para que pueda continuar ayudando a quien lo necesita en el estado de Nayarit Chau Chau